El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados con el paro camionero. Allí está en riesgo la producción avícola por la falta de materia prima y por los alimentos que necesitan las aves. La producción de 350 granjas en el Valle del Cauca está a punto de colapsar. El paro camionero ha impedido la llegada de materia prima que es traída al país a través del puerto de Buenaventura y que son utilizadas para la elaboración de alimentos de pollos y gallinas. Ha sido crítico, UGA es el pulmón generador para el occidente colombiano del alimento balanceado. El puerto de Buenaventura no le cabe un grano más, está todo el producto en el puerto de Buenaventura. La mayoría de las avícolas tienen existencia de comida solo hasta dentro de dos días, lo que ocasionará graves problemas para surtir de pollo y huevo los mercados del centro del país. El 98% de las materias primas para producir el huevo es importado. No hemos podido entrar lo que es sorgo, lo que es maíz, torta de soya y los otros derivados que llevan la materia prima. El Valle del Cauca abastece el 30% del mercado nacional con cerca de 20 millones de aves y el centro del país, la región donde se comienza a sentir escasez. La policía continúa escoltando caravanas desde y hacia Buenaventura, pero la reducción en la movilidad llega al 50%. La policía continúa se comienza a sentir escasa de suренad en la movilidad.